Infantes de dos años, ocho meses a cuatro años de edad inscritos en las seis guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala reciben educación del primer grado de preescolar, esto como parte del Programa Nacional de Certificación de Guarderías y el convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Con esta medida de inclusión social, los trabajadores no tendrán que sacar a los menores de edad al cumplir los tres años para llevarlos al plantel de este nivel educativo, explicó Teresa Díaz González, jefa de prestaciones económicas. El programa de la SEP es muy amplio, si menciona ahora sí que todos los conocimientos y más que conocimiento, las aptitudes y actitudes que los niños van logrando al final del preescolar. Nosotros lo que hacemos en nuestras guarderías es, como es el primero del preescolar, darles las bases, darles las bases para todo ello y bueno, desde obviamente situaciones ya muy cívicas, desde cuestiones de familiares, ahora sí que lo que se hace más que aprendan ciertos conocimientos, repito que sean actitudes las que los niños estén desarrollando y que eso les vaya a ayudar para concluir con el programa que es para los tres años de preescolar. El programa educacional se imparte durante el ciclo escolar vigente, como resultado de esa estrategia. En el mes de julio egresará la primera generación de 80 niñas y niños con primer grado de preescolar. Nosotros lo que hacemos es también las directoras ya entran con un permiso de la Secretaría de Educación a la plataforma del sistema de la Secretaría de Educación, van ahí, ahora sí que capturando todos los datos de inscripción, todas las evaluaciones, todos los avances que han tenido los niños y ya al final pues con esta base que están ya dentro del sistema de la Secretaría de Educación, los niños al salir de nuestras guarderías ya están en posibilidades de ingresar a un segundo de preescolar. Al ingresar a la guardería no sólo contarán con atención educativa, sino con servicios para su pleno desarrollo. Es importante que todas las madres de familia sepan que ya todos los niños que están en guarderías tienen el primero de preescolar y que no las detenga pues para buscar su lugar en guarderías y que pues sobre todo aparte de lo que es preescolar pues siempre en lo que es el tema de guarderías el instituto siempre estará pero muy 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 puntual verificando todas las otras situaciones de medidas de seguridad, de lo que es la autoestima, la pedagogía, la alimentación, los hábitos de fomento a la salud, cuidando el peso y talla de los niños, su alimentación sana, variada y suficiente, incluso hasta la música que escuchan porque también eso lo tenemos regulado, sí. Más información sobre el programa que desarrolla el IMSS para otorgar el primer grado de preescolar marque al 012464620431. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias. Gracias. 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 Gracias.